Hola queridas amigas, hoy vamos a enseñarles a elaborar este lindo proyecto fácil, rápido, sencillo. La flor está elaborada en tela y todo el accesorio o lo que son los moños es tenemos lo que es la cinta falla o la misma grota. La hemos utilizado en una pinza, un accesorio muy bonito, fácil para que ustedes elaboren. Puede ser para diseños escolares o para cualquier época del año. Los materiales que vamos a trabajar para este diseño son los siguientes. Una tira de listón para la base de 4 centímetros de ancho, 70 centímetros de largo. Para el moño central vamos a trabajar 4 tiras de 4 centímetros de ancho, la más corta tiene 20 centímetros de largo y la que le sigue tiene 25 centímetros de largo. Para la flor necesitamos 14 cuadrados de 6 por 6 centímetros, vamos a necesitar 7 por cada color. Estos son los pétalos que vamos a utilizar o que vamos a elaborar. El gancho clip, un círculo de fieltro y la decoración para el centro del accesorio. Para armar los pétalos doblamos los cuadrados, los unimos, las puntas hacia el centro, doblamos, aquí ya queda lo que es el pétalo. Vamos a recortar y sellamos para unir y de una vez para sellar. ¡Gracias por ver el video! Vamos a darle la forma al pétalo, vamos a doblar aquí por el centro lo que es el primer pétalo, colocamos una puntada. Vamos a colocar perlas pequeñitas o el tamaño que ustedes deseen. Aquí le damos la forma como un corazoncito y vamos aquí en la parte de atrás a colocar una puntada para que no se nos vaya a soltar. ¡Gracias! 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 Aquí vamos a armar la primera lazada, el centro, donde hemos marcado, nos tiene que quedar en el centro, ustedes lo van moviendo dependiendo del tamaño que lo deseen, la tercera lazada y la cuarta por encima. Aquí antes de pasar costura organizamos que nos queden bien estas partes del mismo tamaño y cuando ya estén seguras ahí si vamos a fruncir o a pasar costura por el centro. Gracias por ver el video. El moño del centro vamos a marcar a toda la cinta en la mitad. ¡Gracias! Todas las piezas las vamos a pegar en el orillo. ¡Gracias! Ahora vamos a pegar lo que es este centro con el centro que marcamos, lo pegamos de esta forma y vamos a girar la cinta, la vamos a girar y la vamos a pegar en toda lo que es la mitad o el centro que marcamos. Y aquí vamos a organizar lo que es la parte de encima o el pétalo de puntas. Aquí vamos a girar y vamos a organizar. Y hacia adelante nos va a girar ya lo que es esta pieza, el pétalo de puntas pero completo. ¡Gracias! 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 Quedan las piezas de esta manera, aquí vamos a doblar y doblamos y nos va a quedar el moño. Vamos a pasar aguja. ¡Gracias! ¡Gracias! Doblamos y doblamos el otro extremo y pasamos aguja, pruncimos y ya nos queda lo que es esta corbatita muy bonita de puntas. Voy a ensamblar el diseño, es pegar todas las piezas, tapar costura y decorar a nuestro gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! El diseño en el centro queda súper lindo para que se animen a realizarlo, colocando cualquier decoración en el centro o dejando las paticas más larguitas. Ya las medidas las pueden modificar para que les quede más grandecitos si desean el diseño. Espero les haya gustado la idea, Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad. ¡Gracias!